...y de la República del Paraguay. Con el presidente Fox creemos en una solución adecuada que fortalezca la institucionalidad democrática. Hoy el pueblo boliviano está acompañando en gran medida la permanencia del presidente Mesa. Y esperamos que la comunidad política también actúe en consecuencia. De lo contrario estaríamos ante un escenario lamentablemente sesgado, mezquino y poco favorable a la democracia, a la libertad y al desarrollo. Una situación que llama nuestro interés y nuestro compromiso para respaldar decididamente un proceso democrático, respaldar la institucionalidad, respaldar el diálogo y la no violencia, principios en los cuales México tiene fuertes convicciones y por tanto nuestro mejor deseo para que Bolivia encuentre rápido el camino y la solución a través del diálogo a los asuntos que en este momento prevalecen en aquel país. Es así que lo damos por finalizada esta ceremonia, agradeciendo la presencia de todos ustedes.